15 años, Guatevisión Vendedores del mercado de la terminal cumplen promesa y salen a manifestar en apoyo al presidente Morales quien los recibe en el palacio agradeciendo el apoyo En el Congreso de la República, diputado Luis Hernández Azmitia presenta iniciativa que busca dejar sin efecto artículo 205 que castiga el transfugismo En noticias departamentales, falta de rendición de cuentas y abandono en proyecto de ampliación de Centro de Salud Norte mantiene sin uso infraestructura en Huehuetenango Inician las votaciones para elección de cuerpos electorales en Universidad de San Carlos con miras a jornada para definir quién será el próximo rector universitario En noticias internacionales, al menos 25 centroamericanos que integraban caravana de migrantes son admitidos en Estados Unidos para iniciar solicitud de asilo Y en los deportes, el campeón antigua podría tener dos ticos más para el próximo torneo Y a nivel internacional, FIFA suspende por dos años a Ramón, el primitivo Maradiaga Ex-entrenador de selección guatemalteca, por supuesto, a maño de partidos ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de miércoles 2 de mayo de 2018 Iniciamos ya la información del quinto mes del año y lo hacemos de inmediato tal como se tenía planificado para este día Y los rumores que se venían dando desde días atrás Vendedores del mercado de la terminal de la zona 4 decidieron salir a manifestar y a brindarle el apoyo al presidente Morales Mientras el discurso de unos era que estaban en contra de las manifestaciones El de otro era claro, el de brindar el apoyo al mandatario Morales En esa controversia que mantiene la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país Alberto Cardona le ha dado cobertura a este tema Y nos tiene incluso las declaraciones de muchos de estos vendedores Que también se acercaron, algunos sin conocer el motivo de estas manifestaciones Alberto, ¿cómo se realiza a esta hora esta situación? ¿Ha culminado? ¿Continúa? ¿Qué es lo que tenemos para informar? Adelante Muy bien, muy buenas tardes Efectivamente la manifestación pacífica que iniciaron a las 8 de la mañana Miles de vendedores del mercado de la terminal de distintos sectores El sector de la tomatera Todos los días se trasladan a los alrededores de la terminal Pues esta manifestación hace hora 45 minutos Finalizó acá en el parque central donde nos encontramos ubicados Se registró durante las horas de la mañana Pues con gestionamiento vehicular A las 8 de la mañana inició esta marcha Donde centenares y miles de vendedores Pues gritaban una serie de consignas Al consultarle a los líderes de este movimiento de los vendedores de la terminal Si apoyaban al mandatario Jimmy Morales Pues negaban este tipo de información Pero cuando fueron transcurriendo los minutos y las horas Se podían observar ya algunos carteles, algunos afiches Donde se leía claramente el apoyo total al mandatario Jimmy Morales Al momento que los vendedores se trasladaron a los alrededores del Congreso de la República Afirmaron que era un apoyo total al mandatario Jimmy Morales También están inconformes por la serie de protestas de algunas organizaciones sociales Los líderes de este movimiento también denunciaron Que debido a las manifestaciones que han realizado los integrantes de Codeca Ellos han tenido una serie de pérdidas Y han comentado que están dispuestos de nuevo a salir a las calles Y a mostrar su total apoyo al mandatario Jimmy Morales Acá les presentamos pues algunas de las entrevistas Que pudimos obtener esta mañana con mi compañero en cámara Bayron Secaida Donde los dos líderes de este movimiento Pues daban a conocer parte de las peticiones Y han afirmado que continuarán con esta serie de actividades de protesta Hay que recordar que desde el año 2000 y el año 99 No se realizaba este tipo de protestas en apoyo a algún funcionario Eran protestas y enfrentamientos que han realizado estos manifestantes Durante esos años en contra de las autoridades ediles Acá parte de las manifestaciones, parte de las entrevistas Que pudimos captar esta mañana ¿Quién está la fuerza aquí? ¡Quién! Es que ese era el rumor que corrían aquellos mentirosos Que a la fuerza, en ningún momento a la fuerza se está sacando a la gente Vamos a hablar y llegar a aquel lugar Hablar nuestro derecho Porque el día de mañana nos quieren pisotear como lo están haciendo desde ya Esa gente se la lleva de poderosa Quieren venir a gobernar Guatemala Y el pueblo es el que la gobierna No un grupo de gente Nuestra principal demanda son cero bloqueos Que hagan sus manifestaciones como quieran hacerlo Porque es respetado Todos tenemos el derecho de manifestar Pero no bloqueando en las carreteras Que es donde nos afectan y no nos viene el producto a nosotros El producto que nosotros tenemos es perecedero Entonces se pierde Ya no entran los compradores Ya donde vamos a parar Tenemos un 70% de pérdidas Cada vez que se hacen bloqueos Que manifiesten Que manifiesten Claro, están en su derecho Miren los de la plazuela Los de la plaza Ahí están No afectan a nadie Pues así que lo hagan ellos también Todos tenemos derecho De reclamar nuestros derechos Pero con paz Sin lastimar a nadie Sin afectar más el bolsillo del guatemalteco Nosotros no sabemos nada A qué se debe eso Hasta ahí en el parque central Nos van a decir por qué Pero sí Vamos a ir a apoyar Porque Todo el mercado está ahí Todo el mercado se está yendo Entonces no saben por qué van a ir No sabemos por qué ¿Y quién les dijo que fueran? El comité de aquí Los de publicado La verdad que no estamos enterados de nada Por el momento Pues no nos han informado de nada Como aquí la tomatera es un lugar privado Entonces nosotros no estamos enterados de nada Ni para qué es la marcha Lamentablemente hay mucha gente corrupta Que quiere entrar a este mercado Y por lo cual se está haciendo Esa manifestación pacífica Para que nadie, nadie Tiene derecho a entrar A mandarnos a este lugar Lamentablemente siempre El gobierno nos ha querido sacar de acá Pero no se les va a dar ninguna entrada Esto es una manifestación pacífica No estamos peleando con el gobierno Simplemente que nos den nuestros derechos A nadie se les está obligando Porque se trata de Que todos tenemos que estar unidos acá Todos tenemos que estar A nadie se les está obligando ¿Y los papeles que están dando? Los papeles son para que hacer responsables A las personas que sí nos están apoyando No se les está obligando a nadie Bueno acá claramente Han escuchado ustedes Declaraciones de dos de los dirigentes Dos de las representantes Del mercado de la terminal Que han comentado El total apoyo al mandatario Jimmy Morales Y también algunas declaraciones De vendedores Que cerraron sus locales Por más de cinco horas Permaneció totalmente cerrado El mercado de la terminal También se informó Y las autoridades de la Procuraduría De los Derechos Humanos Han levantado un informe Donde algunos de estos dirigentes Han entregado algunos vales de comida Han entregado algún tipo de información Para intercambiar algún tipo de alimento En esta manifestación La mayoría de los vendedores Que se encuentran en la terminal Tenían que colocar su nombre Su firma en un listado Que mantenían los representantes De la terminal Han comentado Que estarán de nuevo Saliendo a las calles A protestar Hay que comentar Que las autoridades De la Policía Nacional Civil Se mantuvieron En esta protesta pacífica Ninguna pinta se realizó Por parte de los vendedores De la terminal Hubo una logística Muy indispensable Era la que llevaban Los vendedores de la terminal Se pudieron observar Cuando se les entregaban Algunos pitos Bubucelas Algunas mantas En apoyo al presidente Jimmy Morales Algunas banderas De Guatemala Y la marcha Como repito William Finalizó aproximadamente Una hora con 45 minutos Ellos se han retirado Los vendedores De la terminal De nuevo Han comenzado A abrir sus puertas Sus negocios Para poder vender Sus productos Esta tarde William Observamos Observamos las imágenes De estas mantas Y la manifestación Que se llevó Este miércoles Alberto Pero para mañana También Ya se anuncia Una nueva manifestación Esta por parte Del magisterio Estaría saliendo A partir de las 8 De la mañana Desde el obelisco ¿Qué información Tenemos al respecto? Una manifestación Que ya incluso Está confirmada Por parte de Gobernación departamental Que ya ha recibido La petición De el sindicato De trabajadores De la educación Para esa manifestación Que estaría De nuevo Convocándose Para apoyar Al mandatario Morales Así es William Ya las autoridades También de la Procuraduría De los Derechos Humanos Policía Nacional Sí ya tienen La información clara De esta manifestación Que se anuncia Para mañana 8 de la mañana Del obelisco Nuevamente El dirigente Del magisterio Joviel Acevedo Pues ha convocado A sus bases Para que se presenten A Ciudad Capital Maestros De todos los departamentos Pues estarían Trasladando Hacia la Ciudad Capital 8 de la mañana Estaría iniciando Esta manifestación Que de nuevo Estaría generando Congestionamiento Vehicular Hay que recordar Que a la población Guatemala Que esta misma tarde Pues estará reuniendo El ministro De gobernación Con toda la cúpula De la Policía Nacional Civil Para poder Estar al tanto De esta manifestación Y se llegara Y se llegara A realizar Algún tipo De bloqueo Que dañe O esté afectando La circulación Vehicular Pues las autoridades De la Policía Nacional Civil Tienen la orden Correspondiente De actuar Con uso De fuerza Pero si es clara Y exacta Esta información 8 de la mañana Estará iniciando Esta manifestación Por parte Del líder Magisterial Joviel Acevedo Acá en la Plaza De la Constitución Donde estarán De nuevo Entregando un pliego De peticiones Al mandatario Jimmy Morales Muy bien Alberto Estaremos pendientes Entonces de más Información El recorrido Que tenemos Para la manifestación Que se espera El día de mañana Inicia a las 8 de la mañana En la reunión Programada En el Obelisco Estarán recorriendo La avenida Reforma En la zona 9 Para luego Enfilarse Sobre la séptima avenida De la zona 4 Y zona 1 Para llegar al Congreso De la República Y luego llegar Hasta Casa Presidencial Donde precisamente Hoy El mandatario Morales Recibió A estos Los manifestantes Que observábamos En las imágenes Del mercado De la terminal Incluso afirmó Que tanto La Procuraduría De Derechos Humanos La Comisión Internacional Contra la Impunidad Y el Ministerio Público Estaban obstaculizando Parte De su trabajo Vamos a escuchar Este discurso Que dio el mandatario A los manifestantes Cuando regresemos De la pausa comercial Volvemos En unos instantes La Comisión Internacional De la cyclamos ¡Gracias!